El mundo de la tecnología tiene estos días la mirada puesta en Las Vegas. Es la sede del CES, siglas de Consumer Electronics Show, que desde la organización reúne este año el mayor número de expositores y periodistas de la historia. 2.700 empresas se extenderán por una superficie de 1.800.000 metros cuadrados, es decir, el equivalente a 37 campos de fútbol, por el que se estima circularán 140.000 personas ávidas de novedades tecnológicas. Mientras Apple ha sido la gran ausente de este año, los dos rivales surcoreanos LG y Samsung presentan sus pantallas ultraplanas para televisores de 55 pulgadas, que en el caso de LG pesa tan solo 7,5 kilos. Ambos aparatos cuentan con la luminosidad de la tecnología OLED, que ofrece una alta calidad de imagen. Incluso en las escenas más oscuras pueden apreciarse los detalles. El SuperOLED permite obtener imágenes nítidas incluso en momentos de acción muy confusos. Tras el acuerdo firmado entre Nokia y Microsoft el pasado mes de abril, Nokia ha presentado en Las Vegas el Nokia Lumia 900, el primer teléfono con Windows de la compañía finlandesa, que lo anuncia como su teléfono con la pantalla más grande a pesar de seguir siendo fácilmente manejable. Este smartphone dispone de una pantalla de 4,3 pulgadas. Ofrece imágenes brillantes tanto en el interior como en el exterior y además cuenta con una conexión muy veloz. De momento este modelo se comercializará tan solo en el mercado estadounidense. De momento este modelo se comercializa tan solo en el mercado estadounidense.